Es el día 30 de junio, mañana ya es julio, entonces a partir de las 12 se va a cerrar el back office y se van a hacer todos los cambios de comisiones, porque mañana empezamos julio con nuevas comisiones. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a explicar el nuevo plan para que tengáis un poquito más claro todo lo que va a pasar en julio. Un segundito. Vale, ¿qué es lo que va a pasar en julio? Mirad, lo que vamos a explicar ahora, si nos damos cuenta, porque nosotros lo hemos estado ya comentando, tanto entre nosotros como con Santiago, el administrador y todo, ¿vale? La forma de funcionar ViewClickCast podemos decir que va a ser muy, muy parecida. El único tema es que hay varios bonos que creo que son bastante más interesantes y, sobre todo, que le vamos a incitar a los usuarios que ya están en la plataforma, como a los que no están, ¿vale? Pero están de una manera mejor gratuita o a lo mejor con un tema, con un paquete, un public pack basic, vamos a incitarles a que si compran un paquete superior, un public pack superior, van a tener más ganancias sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, ¿vale? Porque nosotros al principio de este mes de junio vimos que la facturación, pues, pintaba que iba a ser bajita, pero la idea es cómo enfocarlo al nuevo referido o al referido que ya está y está como free y a lo mejor no ha ganado mucho dinero en un tiempo, cómo enseñarle que la diferencia o las modificaciones que hemos hecho, pues, van a ser para que esto pegue un subidón importante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mirad, el nuevo plan de marketing, van a haber nuevos cierres de ciclo, van a haber nuevos repartos, van a haber nuevas comisiones de retiro y van a haber nuevas bonificaciones. Tan solo me he dejado por poner el tema del bono PA, del cual podemos hablarlo también aunque no tenga aquí un... no esté en el power, pero claro, lo he dejado sin poner porque entiendo que todos sabéis que esto es un multinivel y que tenemos unas comisiones, ¿vale? Por hacer red. Pues, bueno, las comisiones en este sentido, en vez de ser en dinero, serán en puntos PA, pero esos puntos PA a la finalización del mes o a la finalización del ciclo, mejor dicho, serán dinero. O sea, que simplemente del bono PV al bono PA la diferencia es cómo te lo van a contabilizar, pero al fin y al cabo el dinero igual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a comentarlo. Yo voy a dejar el chat abierto y si queréis, cada cosa que digamos, como somos poquitos, ¿vale? Lo podemos hacer a menos. Si tenéis alguna pregunta mientras lo vamos hablando, pues directamente lo podéis poner. ¿Vale? Un segundito que me están hablando por aquí. ¿Qué? Bien, vamos a ir. Nuevos cierres de ciclo. Bien, sabéis que todos los que estuvimos en la conferencia última de administrador hicimos unas votaciones, ¿vale? Entonces, a partir del día 1 de julio, o sea, de mañana, los cierres de ciclo serán cada 7 días, como caigan, ¿vale? Según la votación de la conferencia del administrador. Obviamente, mañana empieza hasta el día 7, del 7 al 14, del 14 al 21, 21 al 28 y del 28 al día que toque, ¿vale? Lo bueno que vamos a tener, que todavía no sé si va a estar o va a estar a partir de agosto cuando esté la nueva web, va a ser un contador en nuestro back office diciéndolo el tiempo que nos queda para que se acabe el ciclo. Porque, claro, del 1 al 7, del 7 al 14 y todo eso no tenemos, claro, pero cuando sea del 28 al 3, al 4, al 5, ahí ya empieza, puede ser un lío, ¿vale? Entonces, ya os digo que en este back office no lo sé si va a estar, pero si no, sé, porque se lo he preguntado a Santiago, que en el nuevo back office sí que va a poner, comijamos un reloj de estos que van hacia atrás, quedan dos días, cuatro horas, tanto para el cierre de ciclo, ¿de acuerdo? Bien, otro punto va a ser que cada vez que haya un cierre habrá un reparto de comisiones y, por lo tanto, un saldo disponible. Esto es súper importante. Bueno, yo, ahora que estamos en petit comité, no me gustó nada que el ciclo fuera de 7 días, yo lo prefería de cada 5. Y yo os expongo un poco mi teoría. ¿Cada cuánto te gusta ganar dinero? ¿Te gusta que te paguen cada 30 días? ¿Prefieres que te paguen cada 7, cada 1 o prefieres que te pagarán cada hora? Oye, yo trabajo una hora y que me paguen. Yo, personalmente, prefiero que trabajo hecho o trabajo pagado, ¿vale? Sobre todo si no influye en nada, ¿vale? El tiempo, o sea, me van a pagar lo mismo trabajando un mes y el día último de mes que me lo paguen, que si me lo pagan prorateado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo veréis como hay en algunas bonificaciones, en las cuales, personalmente, creo que si el cierre del ciclo fuera cada 5 días, ganaríamos bastante más dinero. Pero lo de los 7 días se votó entre los usuarios en la conferencia del administrador. Ni lo dijo el administrador, ni lo dije yo, sino que fue un sondeo, ¿vale? Algunos nos cabreamos un poquito porque vimos que era mejor cada 5, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Cada 7 días. Cada vez que haya un cierre, se van a contabilizar todos tus PAs. Tu bono PA se va a hacer un cierre y va a salir un valor del PA. Te van a poner un saldo disponible. Si estás, si has entrado a jugar en el bono de participación, vas a tener, o te vas a quedar igual o vas a tener una ganancia. Si has hecho un buen trabajo esos 7 días, puede ser que optes al bono pool, que ahora lo vamos a explicar también, ¿vale? Y, bueno, sobre todo es eso. O sea, cada 7 días vamos a tener un saldo disponible, el cual lo que nos va a hacer es poder jugar con ese saldo disponible cada 7 días. Yo creo que ahora, en cuanto explique algunas cositas, vais a ver lo importante que es poder tener el saldo disponible y poder jugar con eso, ¿vale? Este saldo disponible podrá ser utilizado para compras en VCC, ¿vale? Porque si está dentro de la plataforma, pues se puede comprar directamente. Bien, los nuevos repartos de comisiones. A partir del 1 de julio se repartirá el 100% de las comisiones. Os voy a decir una cosa. Puede ser que en esta empresa a lo mejor no se gane un montón de golpe, pero no conozco ninguna otra empresa que reparta un 100% de comisiones. A día de hoy no la conozco. No quiero decir que esta sea la mejor, pero entre legalidad y transparencia sí que es la mejor, por lo menos para mi forma de ver y después de mi experiencia, ¿vale? Se va a repartir el 100% de comisiones, que va a ser de la siguiente manera. Para el grupo free se va a repartir el 10%. Para el grupo de activos se va a repartir el 65%. Para el bono pool se va a repartir el 5%. Y para el bono de participación se va a repartir el 20%. Cada 7 días. O sea, si hay 10.000 euros de facturación entre el día 1 de julio y el día 7, esos 10.000 se van a repartir en esos 7 días. O sea, el día 7 se cerrará y se jugará. Ahora, del día 7 al 14, ¿qué hay 3.000? Pues con 3.000. ¿Vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Fijaros. Vamos a suponer que nos ponemos a hacer los típicos anuncios de siempre, a ganar PAs, pero en el primer ciclo de PAs, el PA sale a 5 céntimos. ¿Por qué? Porque se han facturado 10.000 euros. ¿Vale? Y hay una persona, ¿vale? Que conocemos que los 5 primeros días del mes, como este mes ha salido un poquito flojo, no lo hace. ¿Vale? ¡Ostras! Y el día 7, ¡pam! PA, 5 céntimos. Empezamos a repartir. Oye, y el típico que estaba ganando 10 euros ha ganado 115. UDER y esto, y esto, porque han habido 10.000 euros de facturación. Claro, cuando yo veo que tú ganas 115 euros, digo, ¡ostras! Ahora me pongo a hacerlo. Perfecto. Pero es que del 7 al 14, en vez de haber 10.000 euros de facturación, hay 1.000. Y el PA te sale a medio céntimo. Entonces, el que estaba ganando 10 euros ha ganado 16. ¿Vale? O sea, ¿cuál es un poco la historia que se ha intentado montar con todo esto? Es que tengo clarísimo que tenemos un negocio muy serio delante de nosotros. ¿Vale? Que hay mucha gente que simplemente se registra aquí, ve los anuncios y hasta luego Lucas. Y si un día no los hace, bien. Y si otro día los hace, también. Pero no tiene una continuidad. No le da el talante que puede llegar a tener este negocio. Entonces, lo único que hemos intentado hacer con todos estos cambios es hacer entender a la gente que tenemos un negocio, ¿vale? Y que el 100% de nuestro tiempo tenemos un negocio, ¿vale? Y que en cuanto te despistes un poco, como pasa en un negocio tradicional, en cuanto te despistes una semana de tu negocio, tu negocio se puede ir al traste. O en vez de ir al traste, que este negocio no pide de comer, sí que te van a decrecer, digamos, las ventas o las comisiones, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es decir, oye, señores, esto es un negocio para tomárselo en serio, va a haber una facturación continua, que a veces el ciclo será mayor, el ciclo será menor, pero no nos vamos a poder despistar. El que no nos vayamos a poder despistar lo que va a hacer es que todos los usuarios a diario entren en la web, vean sus anuncios, pasen el tiempo, cada vez esté más alto en el ranking, los rankings, la página viewclickas.com, y cada vez sea más conocida. Y encima que ganemos más, ¿vale? Porque si os fijáis, simplemente el 65% de los grupos activos, pues de un 40 a un 65, es como un 66% más, un 65% más, ¿vale? No solo simplemente el 25, el 25, si es sobre 100, sería muchísimo más, ¿vale? El 5% del bono pool, si se facturan 10.000 euros, el 5% del bono pool serían 500. ¿Qué te parece que en 7 días lo consigan, pues no sé, 4 personas? ¡Ostras! Salimos a 125 cada uno. Pero ¿y si a los siguientes 7 días lo vuelves a conseguir tú? Otros 125 o otro X, depende de la facturación que hay. Pero ¿y si a los 7 días siguientes lo vuelves a conseguir tú? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Si haces un trabajo diario, semanal, vas a empezar a generar bonos de manera semanal. Entonces, lo que ganes de tareas puede ser que sea un 10% de lo que realmente ganes. ¿Vale? Y después el bono de participación, que ahora después lo vamos a ver un poquito con más determinación, creo que es una barbaridad. O sea, esta mañana hemos estado haciendo números y creemos que hay muy poquito, muy poquita, muy poquitas cosas que te ofrezcan la rentabilidad que te puede ofrecer este bono de participación. Muy poquitas cosas. A ver, cuando hablamos un poco de rentabilidad y de juego, obviamente siempre estamos hablando de apostar, pero ¿qué apuestas aquí si no puedes perder nada? ¿Cómo a poco te van a devolver lo que pusiste? Entonces, como no tenemos nada a perder, yo, de manera personal, voy a jugármelo todo. ¿Vale? Nuevas comisiones de retiro. A la hora de solicitar el retiro, habrá nuevas comisiones de retención. Serán 5% para saldo upgrade, que aunque sea una retención, el saldo upgrade sigue siendo nuestro. 5% para saldo comercio, que aunque sea una retención, el saldo comercio va a ser para que nosotros no lo gastemos en los comercios. Y 5 euros por cada retiro. Esto es lo que va a ganar la empresa ahora mismo de Duplicas. Los 5 euros de cada retiro. ¿Vale? A mí cuando Santi me lo propuso, oye, Juanma, voy a subir a 100% de facturación para repartir, pero voy a cobrar 5 euros por cada retiro. Le dije, hazlo, hazlo. O sea, yo prefiero que un mes se facturen 50.000 y el que lo reparta todo y que no se quede, no sé, 10.000, ¿vale? Y que me cobre 5 euros por retiro, que se quede con esos 10.000. Obviamente yo miro como usuario, él mira como dueño. ¿De acuerdo? Ahora, los retiros, aunque estemos hablando de ciclos de 7 días, los retiros seguirán haciéndose como hasta ahora. ¿Vale? Se realizarán entre el 1 y el 5 de cada mes y el ingreso en cuenta, como norma general, será el día 6. ¿De acuerdo? Hasta ahora tenemos alguna duda. Yo creo que esto es sencillo, pero bueno, igual. ¿Está todo ok? Vale, si está todo ok, seguimos. Las nuevas bonificaciones que creo yo que debemos explicar sin entrar, como os digo, en el tema bono PA, ¿vale? Porque el tema bono PA simplemente van a ser PA's que nos regalen por la red que tengamos, ¿vale? Va a ser el bono pool y el bono de participación. Bueno, ¿cómo va a funcionar el bono pool? El bono pool se podrá conseguir cada 7 días. Habrá un 5% de la facturación. A ver, Juanma, el bono de participación estará disponible en julio o para la actualización del agua del mes de agosto. Tenéis, el bono de participación, ya te comento que ese 20% en julio ya se va a empezar a recoger, pero va a salir en agosto. ¿Vale? No va a salir ya porque ha sido un poquito todo precipitado. Entonces, la empresa lo que va a hacer es recoger ese 20% y lo repartirá en agosto. O sea, que el bono de participación en agosto será espectacular, ¿vale? Porque será posiblemente, no os digo el doble, pero sí lo que se facture en agosto más lo que se ha facturado en julio, más ese 20% de julio. A ver, os digo, habrá un 5% de la facturación para repartir entre los que califiquen cada 7 días y la calificación será conseguir una de estas premisas. ¿Vale? Facturar 1.000 euros en un ciclo, aquí me ha faltado poner, entre los tuyos y tu primer nivel. ¿Vale? ¿Qué quiero decir facturar 1.000 euros en un ciclo? Entre tu gente y tu primer nivel, ¿vale? Facturar 1.000 euros en compras de public packs, de créditos, de tarifas planas, etcétera, etcétera, etcétera. Si facturas 1.000 euros, ¿vale? Has hecho un buen trabajo con ellos, ¡pam! Entras a formar parte del bono. ¿Correcto? Bueno, segunda premisa, conseguir 5 basic plus o superior en un ciclo. ¿Podrías conseguir 3 basic plus y 2 pro? Sí. ¿Vale? Como mínimo los 5 tienen que ser basic plus, de ahí en adelante. Si consigues 5, entras a formar parte del bono pool, ¿vale? Ahí ya, obviamente, van a empezar un poquito las estrategias de cada uno. A ver, tengo uno que quiere empezar, pero me lo voy a dejar porque se acaba el ciclo en un día o en día y medio, para que empiece con el nuevo ciclo, porque seguramente tengo 4 que a final de mes cobran y entran. Bueno, eso ya cada uno, ¿vale? Ya se hace su propia estrategia. Realizar una venta de ADS Manager Premium en un ciclo. Pues, no sé si la gente que hay aquí en la sala ya tenéis el ADS Manager en marcha, monetizando de una manera interesante, pero aunque parezca que el ADS Manager Premium, que en breve va a costar, o creo que ya está en 2.000 euros, que se dice rápido, ¿vale? 2.000 euros. Ahora mismo, si a una persona le dicen 2.000 euros, pues, es mucho dinero, ¿vale? Yo, por lo que he estado hablando con Santi, ¿vale? Porque yo todavía no lo tengo en marcha de esto, me falta configurar unas cositas. En cuanto una persona vea que todos los días está generando 40, 50, 60 euros diarios, el plantearle que compre una ADS Manager Premium por 2.000 no es dinero. ¿Por qué? Porque en 40 días, 45 días lo has amortizado. Eso no es dinero, ¿vale? Y eso no es algo que... Lo típico es que a ver si peta, eso no puede petar. Vamos, es Google. Si peta Google, aquí se arma la Tercera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, es algo muy seguro, lo que pasa es que tiene un trabajo muy laborioso, muy específico y entonces se va a pagar como producto VIP. Yo lo entiendo, que Santiago también, pero fijaros en una cosa. De lo que entre de ADS Manager, ¿vale? Hay parte también que se va a ir para el PA. O sea, que si el ADS Manager sube, todo sube. ¿Vale? Todo sube. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que realizar una venta de ADS Manager Premium, aunque a priori parezca difícil, en cuanto empecemos todos a monetizar y enseñemos, va a ser muchísimo... Muy fácil de que personas que a lo mejor dispongan de esos 2.000 euros digan, por ejemplo, si yo en 40 días lo he amortizado. ¿Vale? O conseguir 15 basic en un ciclo. ¿Vale? Entonces, nada más que consigamos, que entiendo que todo el mundo no lo va a conseguir, pero nada más que consigamos alguna de esas premisas en un ciclo, entraremos a formar parte del bono puro. ¿De acuerdo? Solo tienes que conseguir una. ¿Vale? Así que, 15 basics, pues a ver, son 15 personas, pero basics son 30 euros. ¿Vale? El ADS Manager Premium, bueno, solo te piden uno. Os aseguro que va a salir gente. Puede ser que sea en este ciclo o en el ciclo de dentro de dos meses, pero te va a salir. Si tú lo tienes y lo enseñas, te va a salir. ¿Vale? ¿Facturar 1000 euros en un ciclo? Pues bueno, eso sí que a lo mejor habrá ciclos de más, habrá ciclos de menos. Y conseguir 5 basic plus o superior en un ciclo, pues no todos lo han conseguido, no todos lo conseguirán, pero hay mucha gente que sí que lo ha conseguido y a lo mejor no han recibido lo que tenían que recibir. ¿Vale? Y aquí después ya están, pues, un poco las estrategias que cada uno pueda seguir. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Me ponéis un 1 en el chasis y está claro el bono pool? Perfecto. Continuamos. Bono de participación. Este es el importante. Bueno, el importante por lo menos para mí, ¿eh? Que me gusta. Cada paquete, ¿por cuánto tiempo dura el qué? El bono pool, el bono pool lo ganas y lo cobras. Un ciclo, ya está. Lo ganas y lo cobras ese ciclo. ¿Vale? Será el 5% de toda la facturación. Si se facturan 10.000, serán 500. Si se facturan 1.000, serán 50. ¿Vale? Ahora lo que pasa es que puedes ganar el bono pool 4 veces al mes. Puede ser. ¿Vale? Puede ser que hagas la estrategia de tener 4 premiums y cada uno lo compra una semana. Puede ser. Te llevas ahí un piquito importante. ¿Vale? Piensa que si te entra un premium con 2.000 euros, el 5% de 1.000 son 50. Y de 2.000 serían 100. Simplemente por entrarte el premium ya son 100. Ya son 100. ¿Vale? Solo con tu premium. Ya te llevaría 100 euros del bono pool. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. Te estás llevando un 5% de tu compañero que ha entrado y ha comprado un premio. ¿Vale? Bien, continuamos. Bono de participación. Este es el que yo quiero que tengáis súper claro porque yo creo que es súper potente. Cada paquete va a tener el valor de 1 euro. Habrá un límite de compra según el public pack que cada uno tenga. ¿Vale? Por cada nuevo directo que tengas, incrementarás tu límite de compra. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Lo bueno de este bono es que todos vamos a empezar de cero. Todos. Imaginaros que no tenemos red. ¿Vale? Según el public pack que tengas, que aquí lo veis, basic, basic plus, pro, pro plus o premium, podréis comprar 70 paquetes, 130, 210, 260 y 300. ¿Cómo máximo? A lo mejor es un pro que tiene un límite de 210 o solo puede comprar 10 o solo quiere comprar 10. Pero si quisiera comprar 500 no puede. Como mucho, 210. ¿Vale? Ahora, empezamos todos de cero. ¿Vale? Si tú promocionas directamente a un basic y tú, por ejemplo, eres premium, tú puedes comprar 300. Si promocionas directamente a un basic, tú vas a poder comprar a esos 300, tendrás un incremento de 7 paquetes extras que puedes comprar. Yo promociono un basic y entonces puedo comprar 307. Promociono un basic plus y puedo comprar 313. A otro premium podría comprar 330. Ahora, si tengo, pues no sé, imaginaros, oye, pues he promocionado a 10 premiums. Pues puedo comprar mis 300 más 10 por 30, 300 más. Podría comprar 600 paquetes. ¿Vale? Esto creo que está claro. Es bastante sencillo. Y empezamos todos de cero. No vale lo que tenemos. ¿De acuerdo? Porque se cree que era una... O sea, era bastante costoso de programar que lo que tenemos perdurara. Para este... Para el bono de participación, obvio. Para todo lo demás, sí. ¿Vale? Bien, ahora, ¿cómo funciona? Vamos a ver. El bono de participación dará un beneficio cada ciclo de 7 días. Por eso, por eso, personalmente, creo que cada 5 días iba a dar más beneficio. Pero... ¿Cuán más son a nuevos afiliados o a los que ya tenemos? A ver. No, Charo. No sirven los que tenemos. Tú tienes un Publipack y vas a poder comprar los paquetes que tengas asignados según tu Publipack. Pero por los... Para tener un incremento, la red que tenemos ahora mismo, de quien seamos el sponsor, no cuenta. O sea, si yo tengo 10 basics, no me valen para este incremento. Tengo que empezar a hacer nueva red. ¿Vale? Eso no quiere decir que ellos sí que puedan hacer negocio, obviamente. ¿Vale? Pero ahora mismo no me cuentan como extra. ¿Vale? Se ve que era bastante difícil de programar. Bien. El bono de participación dará un beneficio cada ciclo de 7 días. ¿Vale? El reparto se hará de la facturación recogida de las compras de paquetes más el 20% de la facturación del resto de las compras. ¿Qué quiere decir? Y si alguno se perdió en la conferencia del administrador el otro día, sacar boli y apuntar. ¿Vale? Porque es importante que esto lo sepáis. Vamos a ver. Suponeros que esto empieza el 1 de agosto. Y en el plazo de esos 7 primeros días se compran 10.000 paquetes. Perfecto. Entonces, ¿cuál será la facturación recogida de las compras de paquetes? 10.000 euros. ¿Vale? Ahora, en compras de Publipack, en compras de créditos de rangos de ADS Manager, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se facturan otros 10.000. Tendríamos 10.000 para el bono de participación, ¿vale? De la compra de paquetes, más el 20% del resto. O sea, del resto que han sido otros 10.000, cogeríamos 2.000, que es el 20%, y se lo sumaríamos a los 10.000 de compras de paquetes. Entonces, tendríamos 12.000 euros. Si tú divides ahora 12.000 euros dividido entre 10.000 paquetes, te sale 1,2. ¿De acuerdo? Ahora, como te sale 1,2, tú lo único que tienes que decir es, a ver, ¿cuántos paquetes he comprado yo? ¿10? Pues, 10 paquetes por 1,2.000, ahora tengo 12 euros. Me gasté 10 euros en paquetes y he ganado 2. Entonces, tengo 12. Y tengo 12 disponibles para poder comprar, si quiero, 12 paquetes otra vez y volver a hacer la misma jugada. Pero es que el que haya comprado 100, tiene 120 euros. ¿Vale? O sea, en 7 días le ha sacado un 20% de ganancia. ¿Vale? Porque si pones 100 y sacas 120, en 7 días has ganado un 20%. ¿Alguien sabe de algún sitio donde tú pongas 100 euros y en 7 días te den 20 de beneficio? Yo no conozco ningún sitio. Pero es que desde el día 7 hasta el día 14 puedes comprar, si tienes la posibilidad, ¿vale? Por mediación de tu paquete, puedes utilizar otra vez 100 o puedes coger esos 120 euros que has ganado, que lo tienes en tu saldo disponible, volver a comprar paquetes. Y a lo mejor si vuelve a salir otra vez a 1,2, esta vez no ganas 120. Porque son, serían 120 que has comprado por 1,2. ¿Vale? Entonces sería, 120 por 1,2 sería 20, 12, 4, sería... Habrías ganado 24 y tendrías 144 euros disponibles a día 14 de mes. O sea, ¿has puesto 100 y en 14 días has ganado 44? ¿No os parece una barbaridad? Pues es así. O sea, yo veo que el bono de participación... A ver, después todo influye. La facturación, el número de paquetes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es un gana o gana. Gana o gana. ¿Vale? Y es una manera que nosotros vamos a tener de influir muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Vale? En todas aquellas personas que si son gratuitas no van a poder participar. Pero si tienen un paquete ya básico, ya sí que pueden participar. Entonces, creo que va a influir mucho en decirle, oye, sube de paquete, que con 100 euros vas a subir de paquete, vas a jugar 70 y esos 70 en 3 o 4 ciclos... En 3 o 4 ciclos, esos 70 se pueden transformar en 100 o 120. ¿Vale? A ver, Denis, en el peor de los casos, se devuelve la cantidad. ¿Es una pregunta? Creo que es una pregunta. Vamos a ver. Imagínate que el reparto se hace la facturación recogida por los paquetes y el 20% no hay nada. 10.000 entre 10.000. ¿Vale? O sea, serían 10.000 entre 10.000. Pues sigue estando... O sea, el valor del paquete es 1 euro. Por ejemplo, haya 20% de facturación, sea alta, sea baja o no haya. El valor del paquete siempre es 1 euro. ¿De acuerdo? Ahora... Si mal no recuerdo, la confesancia y viene... Correcto, Denis. Entonces, ¿qué es lo bueno? Bueno, el tema es que ahora, imagínate, tú puedes comprar como Premium, por ejemplo, o como Basic 70, ¿vale? Y tú empiezas esos 70 y en un mes, jugando con ellos, pum, 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 oye, sacas 120. Ostras, yo puse 30 euros para ser Basic. Entro en la jugada del 65%. A final de mes, pues a lo mejor saco, pues yo qué sé, no sé, 35 euros de hacer tareas. En general, ¿vale? 35 euros. Pero es que con 70 euros que jugué, he sacado 50 euros más. Ostras, el primer mes he puesto 30, porque los otros 70 los he puesto pero no me los juego. Pero he sacado... 120 serían 50 y 30... He sacado 85 de beneficio el primer mes. O sea, casi he triplicado lo que yo he puesto de 30 euros. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú dices, a ver, en el primer ciclo saco 35 ganancias por ver anuncios, por ejemplo, y se me multiplican esos 70 y saco 100. Ahora, pues ya tengo 135 disponibles el día 7 por la noche, para el día 8 volver a comprar un montonazo de paquetes y volver a hacer la jugada, pero contra más paquetes más gano. ¿Vale? Ahora, imagínate que dices, ostras, es que ya estoy por encima, ¿vale? Si eres un premium, oye, yo puse 300 y ahora he ganado 330 euros. Pero, como no promociono a nadie, ¿vale? Solo puedo volver a comprar 300 paquetes. O sea, que juego otra vez con la misma cantidad. Sin embargo, si promociono a un basic, a un basic plus o a un premium, podría volver a jugar con todos los paquetes que tenía, más lo que he ganado, y volver a multiplicar todo por 1,x. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido todos? Yo es que personalmente lo veo que es una barbaridad. ¿Vale? El tema va a ser, vamos a influir mucho sobre la gente, haciendo reto, obviamente, en que suba de paquete, porque la jugada esta es buenísima, y contra mayor sea su paquete, más va a comprar. Muchísima, Carlos, muchísima. O sea, va a ser muy atractivo el estar, imagínate, o sea, el poder hacerte una red. Imagínate que tienes, no sé, un premium, dos o tres pro, no sé, algún basic plus y cuatro o cinco basic. Pues a lo mejor, si tú eres premium puedes poner 300, pero con la red que tienes igual pones 600. Si pones 600 y esto se multiplica por 1,2, en 7 días se ha ganado 200 euros. ¿No? A ver, 600 por 1,2 serían de cada 120, 6 por 2, 220 pavos en 7 días. Por haber puesto ahí 600 sin tener ningún riesgo a perder en 7 días, 120 euros. ¡Ostras! Que puede ser mucho dinero. ¿Vale? Si hacen la jugada esta durante cuatro semanas seguidas, ¡Uy! Este sale, ojo, te salen 500 euros al mes de ganancia limpia. ¿Vale? Yo personalmente, ¿qué es lo que haría? Yo retiraría esos 500, pero sigo con 600 euros ahí dentro para seguir jugando, obviamente. ¿Vale? Ahora, a mayor contra más prospectemos, pues más podemos jugar y mayor será la ganancia. ¿Vale? Lo bueno del todo es que vamos a empezar todos de cero. Entonces, claro, no va a haber diferencia entre vosotros y cualquier otra persona que tenga una red de miles o que tenga, yo que sé... Ahora mismo, imagínate una persona que tenga, yo que sé, 10 o 12 premiums directos. Él podría entrar y ¡buah! Reventaría si quisiera, ¿no? Ni más si tiene pasta para poder poner. Pero, pues no. Lo que está hecho, está hecho. Y ahora empezamos todos igual. Muevete rápido. Vamos a intentar hacer cada uno las mayores prospecciones posibles. Buscar a la mayor gente posible, que compren un paquete, que eso va a ser que suba al PA, que de todo lo que compren va a ser un 20% que va a jugar en este bono. Y después vamos a comprar todas las participaciones posibles. Oye, uno comprará 10, otro comprará 100 y habrá gente que comprará 500. ¿Vale? Pero sabemos que, con un trabajo bien hecho, todas las participaciones se multiplican por lo mismo. Una participación por 1,2 es una por 1,2. Si tienes 10, serán 10 por 1,2. Y el otro, si tienes 100, serán 100 por 1,2. Pero todas son iguales. ¿Vale? Se reparte de una manera equitativa. Así que, si lo habéis entendido, creo que ha sido una formación bastante sencilla. Pero bueno, es que tenemos muchísimas ganas de que esto llegue ya. ¿Vale? Ir ya preparando a la gente. Si tenéis por ahí algún premium para entrar en ADS Manager o algunos BASIC o BASIC Plus ya, ir calentando motores, porque lo que viene va a ser muy, muy bueno. Yo ya tengo varios esperando. Muy bueno, Carlos. Bueno, y ahora yo os quería hacer una pregunta. De los que estáis aquí, ¿cuántos también sabéis el cambio con el tema del saldo comercio o el business team? Me gustaría que hiciéramos un pequeño sondeo de la gente que está aquí. ¿De cuántos estáis dispuestos a participar de una manera seria y comprometida con el business team? El tema de ir visitando comercios, haciéndoles ventas de publicidad, haciéndoles ventas con el tema del saldo cashback, etc. ¿Pity, pity, dolar? Perfecto. Juntamos contigo. ¿Hay alguno más? Carlos, yo seguramente me meta a fondo. Lo puedo explicar. Lo puedo explicar de una manera un poquito rapidita, ¿vale? Voy a poner, si queréis... Ramón, lleva muy poco tiempo. Vale, no te preocupes. Aunque sea de una manera un poco ligerita, ¿vale? Mirad, lo estáis viendo, sí, ¿no? Me voy a ir, yo creo que a lo más interesante. Sobre todo, ¿cuáles van a ser los objetivos para el posible cliente, ¿vale? El objetivo fundamental que quiere hoy en día cualquier comercio es aumentar sus ventas. Y nosotros lo que le vamos a ofrecer, ¿vale? Sea comercio a pie de calle o sea una tienda online, ¿vale? Nosotros lo que le vamos a ofrecer es un paquete de publicidad. Una, para que tenga muchas visitas, si es tienda online, que pueda, oye, si entran 15.000 personas es posible que alguna entre y compre a lo mejor algún producto si es online, ¿vale? Y si es a pie de calle un negocio tradicional, pues es posible que gracias a todas esas visitas también tenga un posicionamiento en Google. Y si tú, pues a lo mejor dices, oye, pues vivo en Valencia y busco, pues no sé, regalos de boda en Valencia y tienes muchas visitas, tienes una web que esté bonita y tal. A lo mejor eres el primero, pues simplemente eres el primero, seguro que te va a llegar, te vas a tener ventas por eso, ¿vale? Ahora, la segunda, la segunda objetivo que le damos al cliente es que va a tener un saldo cashback. ¿Qué quiere decir eso? El cliente va a contratar con nosotros una tarifa de publicidad y una tarifa de saldo cashback. Nosotros en nuestro back office hay un tanto por ciento todos los meses de nuestras ganancias que se va a ir al saldo cashback. Que sí o sí nos lo tenemos que gastar en los comercios asociados. ¿Qué quiero decir? Si se asocia la panadería que está debajo de tu casa, ¿vale? Y tú sí o sí todos los días compras pan, ¿qué prefieres? ¿Ir a la panadería y pagarle con tu saldo cashback o sacar un duro de tu cartera y pagarle? Pues yo obviamente ese duro de mi cartera me lo puedo gastar en otro sitio, sin embargo el saldo cashback solo me lo puedo gastar los comercios asociados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pagarle el pan con mi saldo. Como seamos 50 o 60 o 70 personas cerca de esa panadería, esa panadería tiene unas ventas aseguradas porque todo el mundo se quiere gastar ese saldo. Y cuando es algo como el pan que se usa a diario, ¿vale? Y se come a diario, pues ese cliente lo que está haciendo mediante comprándolo en nuestros servicios es asegurarse ventas. Yo ese saldo lo quiero sacar. Es un saldo bobo, que está ahí quieto, que si no lo gasto en esos comercios no lo puedo usar. Si tú te asocias, yo voy. Y como yo, todos los que están aquí asociados conmigo van a ir a comprártelo porque es algo que a lo mejor se vende todos los días. ¿Vale? Entonces, esas son las dos cosas que vamos a ofrecer a los negocios. Y van a ir en paquetes diferentes, pero no pueden ir uno sin otro. ¿Vale? Publicidad y saldo cashback. Pero a mí lo que me gusta, bueno, los modelos de contratación van a ser mensuales, trimestrales, trimestrales y anuales. En función de la contratación habrá tantos porcientos de descuento. ¿Vale? Los pagos de momento todos serán al contado. ¿Vale? O, bueno, en breves igual tenemos tarjeta de crédito. Entonces, la opción también, porque yo sé que algunos dicen, ostras, es que todo de golpe, págalo con la tarjeta y el banco te lo financia. Yo tengo una tarjeta, puedo tirar mil euros de crédito y luego le pago cien euros al mes al banco. ¿Vale? No vamos a entrar en lo que va a ser la tarifa. ¿Vale? Que veis aquí que tampoco son exageradas, exageradas por lo que dan. 15 euros, 15.000 visitas, 28 euros, 30.000, 55, 60.000, 105, 120.000 visitas al mes. Y en función del tiempo, trimestral 10%, semestral 20%, anual 30%. ¿Vale? Esto es de las tarifas de publicidad. Tarifa de saldo, 5 euros al mes, el de 100 euros, 10 euros al mes, el de 300, 20 euros al mes, el de 500 y 50 euros al mes, el de 1000. ¿Vale? ¿Qué quiere decir 500? Que tú por 20 euros al mes, la panadería por 20 euros al mes, los afiliados de ViuClicar nos podemos dejar hasta 500 euros en su establecimiento de manera mensual. ¿Vale? También llevan el mismo tanto por ciento de descuento. A lo que voy es, a mí lo que me dio un impacto fue el plan de pago. ¿Vale? Bien. Vamos a calificar a los clientes de dos maneras. Existentes. Todo aquel cliente que mínimo ya ha aprobado el servicio un mes. A lo mejor no lo ha contratado de una manera continua. ¿Vale? A lo mejor lo contrata en agosto, en septiembre no, pero en octubre sí. Pero ese cliente ya es existente, ya está en una base de datos como que ha aprobado los servicios. Y los nuevos son los que se dan de alta por primera vez. ¿Vale? Ahora, aquí viene el plan de pago. El plan de compensación está compuesto por una ganancia directa y tres bonos complementarios. ¿Vale? El plan de compensación está enfocado tanto a las personas que quieran hacer red como a las personas que no. O sea, podemos buscar simplemente comerciales que estén hasta las narices de su empresa. O sea, porque salen un mes, se lo curran un montón y más ahora con la que está cayendo. ¿Vale? Para ganar mil, mil doscientos, mil quinientos cochinos euros. Pero el día uno, o sea, mañana empiezan otra vez desde cero. Que eso es lo típico que le pasa a un comercial. ¿Vale? Este mes te lo has currado, en junio has hecho, ¡buah! Una maravilla. ¿Vale? Dos mil euros ha ganado. ¿Vale? Y en julio, en julio, hoy, o sea, mañana a las siete de la mañana es el primer día y llevo cero. De momento no tengo nada asegurado este mes. ¿Vale? Entonces, aquí vais a ver el plan. Fijaros. Va a haber un ingreso directo. De todas las ventas que realicemos, ¿vale? De todas las ventas que realicemos, el 50% de todos los... O sea, a ver, perdón. De todas las ventas realizadas, el vendedor recibirá el 50% de todos los clientes o comercios que realicen su primer pago. O sea, tú te vas a un cliente y entre la tarifa de publicidad y la tarifa de saldo, las facturas son 100 euros y tú te llevas 50. Si haces cuatro clientes como él hoy, te ha llevado 200 euros hoy. ¿Vale? Porque te llevas el 50%. Ahora, cada mes que superemos los 500 euros de facturación, o sea, si haces cinco clientes de 100 euros... ¿Vale? Ya sean nuevos o existentes, se añadirá un 30%. O sea, si tú este primer mes, en agosto, imagínate, vendes, vamos a suponer, 1000 euros... La empresa te va a pagar un 50 más un 30. Te va a pagar 800. Te lo va a pagar de una manera directa, ¿vale? Es tu comisión. 50 más 30. Si no llegas a 500, simplemente 50. ¿Vale? Yo creo que es una comisión importante, ¿no? Ejemplo. Primer mes de ventas, 400. Comisión, 200. No pasamos de los 500 euros. Otro ejemplo. Primer mes de venta, 500. Serían 50 más 30. PAM, 400 euros. Pasamos de los clientes, de los 500 euros de facturación y llegamos al objetivo. Yo creo que está bien, ¿no? O sea, vender por valor de 500 y llevarte 400 euros, yo creo que es un buen porcentaje de ganancias directas. Entonces, ¿quieres hacer red? No, es que yo eso no... No, 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 no. Olvídate. Yo no te hablo de multidivel. Olvídate que hay mucha gente reacia. Tú a vender. Y contra más vendas, más ganas. Vendes 1800. Vendes 2000, 1600. Muy bien. Palmadita de la espalda, ya corre. Y si lo tenemos en nuestra red, perfecto. ¿Vale? Ahora viene el tema de residual. ¿Vale? Y tema residual propio. Para todos los clientes existentes, segundo pago en adelante, ya sea por renovación del contrato mensual o que haya contratado de una manera trimestral, semestral o anual, la empresa nos pagará un residual de todos los pagos de esa cartera de clientes existente. Y será una comisión del 20%. Vamos a suponer. Imaginar que el primer mes firmamos clientes con una facturación de 1000 euros y con todos hemos firmado un contrato anual. A lo mejor no hemos hecho 10 clientes de 100 euros o 50 clientes de 25. ¿Vale? 1000 euros. Pero con todos hemos hecho, como si queramos, una permanencia anual, un contrato anual. ¿Vale? Yo sé que a la empresa le van a entrar durante 12 meses 1000 euros todos los meses. ¿Vale? Entonces, el primer mes me voy a llevar el 50 más 30. El primer mes me llevo 800. ¿Vale? Como pone aquí, ejemplo, primer mes ventas 400 euros, comisión directa 200. Porque es el 50%. ¿Vale? Ahora, el segundo mes, la empresa, ¿vale? Me va a pagar un 20%. ¿Qué quiere decir? Yo voy a trabajar un mes. Vendo 1000 euros. Con contratos anuales. La empresa me paga por ese mes que he trabajado 800 euros. Pero los 11 meses siguientes, como a la empresa cada mes le entran 1000 euros, la empresa me paga a mí 200. ¿Vale? Ahora sacar cuentas de cuánto había ganado el primer mes. 200 por 11, 2200. Más 800, había ganado 3000 euros el primer mes. Te lo van a pagar de una manera prorrateada. Pero has ganado 3000 euros el primer mes. Ahora, oye, no quiero trabajar más, pero no trabajes, tienes tu cartera y ahí sigue. ¿Vale? Pero ahora hay algunas novedades, unas cositas guays. ¿Vale? Bueno, aquí te pones simplemente el segundo mes, los pagos del cliente, 400, residual de 80, ¿no? Porque es el 20%. Si esta cartera tiene contrato anual, ganarás 200 euros más 80 por 11 meses, 1080. Estos cobros se ofrecerán de una manera cada mes. ¿Vale? Bonificaciones extras. La empresa, ¿vale? En esta nueva línea de negocio, mete tres bonos. Bono zafiro, bono esmeralda y bono diamante. Y funcionan de la siguiente manera. Bono zafiro. Cada mes que superen los 500 euros de facturación entre los clientes nuevos y los existentes, la empresa te aumenta el residual de un 20 a un 50. ¿Qué quiere decir? Vamos al ejemplo anterior. El primer mes vendo 1000 euros. Con permanencia de un año. Y el primer mes me llevo 800. Porque me daban el 50 más el 30. Pero el segundo mes, como cumplo la premisa del bono zafiro de superar los 500, porque a la empresa le vuelve a entrar 1000 euros, la empresa me da un 50%. Me da 500 euros todos los meses. Ahora multiplicar. 500 euros por 11 meses, 5.500. más los 800, 6.300 euros en un mes de trabajo. Estamos hablando, yo creo que estamos hablando de unas comisiones extraterrestres, ¿vale? Sobre todo cuando le podemos ofrecer a un comercio, ¿vale? Le podemos ofrecer una tarifa de publicidad y una tarifa de saldo cashback bajita de 25 euros al mes. Creo que para un comercio 25 euros al mes es insignificante. Que a nosotros nos suma una barbaridad. Que sí, que 500 euros son 20 comercios. Es que 20 comercios, hijo, seguro que en la calle donde vosotros vivís hay por lo menos 5 o 6. Nada más que te des una vuelta a 4 calles y hay 20. ¿Os parece importante este sistema de dar este ingreso directo y este residual? ¿Creéis que es potente poder hablar con cualquier comerciante de luz y que vea la diferencia del trabajo que está haciendo él y lo que cobra él y del trabajo que puede hacer aquí y lo que puede ganar aquí? Ahí lo dejo. Ramón, creo que es espectacular. Yo nunca he vendido nada, nunca he vendido nada, pero es que creo que nos vamos a inflar, ¿vale? Creo que nos vamos a inflar. Vale, entonces el bono zafiro, como os digo, simplemente es, bueno, simplemente aumenta de un 20 tu residual a un 30. Que todo aquel que tengas firmado por 3 meses, por 6, por un año o el que vaya mes a mes, ¿vale? Eso ya se supondrá residual, pues un 20 o un 50, ¿vale? Y ahora vienen dos bonos, bono esmeralda y esto ya sí que es un poquito, o eres un súper comercial, ¿vale? O haces un poquito de red, tampoco digo mucha, ¿vale? Este bono lo que hace es el 2% de toda la facturación mundial, el 2% de toda la facturación mundial, ya sean nuevos o ya sean existentes. Imaginar que este mes, ahora creo que hay un ejemplo, ¿vale? A ver, de él como churros creo yo, ¿eh? A ver, el 2% de la facturación mundial, ¿vale? De todas las membresías entre los afiliados que consigan este objetivo. Uno, estar calificado con el bono zafiro, o sea, ¿qué tienes que tener para llegar al bono esmeralda? Primero, 500 euros de facturación mensual propia. ¿La tienes? Perfecto. Si entre tú y tu organización superáis los 5.000 euros de facturación, entras a formar parte, ¿vale? De el bono esmeralda y entras a formar parte de los que se van a repartir este 2%. Y yo aquí hago un ejemplo. Facturación mundial, imaginaros, 50.000 euros, ¿no? 2% de la facturación, pues, 1.000 euros. ¿Cuántos usuarios tienen 500 euros de cartera de una manera continua y 5.000 euros en volumen de facturación con su organización? Sin límite de niveles, ojo. Tú puedes tener a una persona en nivel 4 o en el 25. El que está en el 25 también te suma su facturación, ¿vale? Pasas de 5.000, pasas de 5.000 y tú tienes tus 500, ¡pam! Eres uno de los que se llevan o reparten estos 1.000 euros. ¿Qué sois? 4, ¡pum! A 250 euros cada. ¿Vale? Ahora. Bueno, sí, es que simplemente eran rangos y, bueno, estuvimos comentando en la derecha y ponle piedras preciosas y ya está. Y está el bono diamante, este también te sonará, seguro. Bien, ¿este bono qué es? Este bono recoge y reparte el 8% de la facturación mundial. El uno es el 2 y el otro es el 8, ¿vale? De todas las membresías activas. Ahora, ¿qué hay que tener? Pues, vamos a ver, estar calificado para el bono zafiro, obviamente, propia cartera con 500 euros mensual. Estar calificado para el bono emeralda, porque tu organización, entre tú y tu organización, facturáis más de 5.000 euros. Y el bono diamante, realmente, ¿qué es? Llegar con tu organización a los 25.000. Ahora, ¿qué pasa si llegamos a estos 25.000? Que este 8% del bono diamante, vas a entrar a formar parte de él. Ahora, si estás calificado para este bono, también estarás calificado para el bono emeralda. O sea, que tendrás la comisión del 2% más el 8. Un total del 10% de la facturación. ¿Vale? Mira, ejemplo, bono diamante. Facturación de la empresa, 50.000 euros. 2% para el emeralda, 1.000. Hemos calificado 4, salimos a 250 euros por barro. ¿Vale? Ahora, tu organización, que a lo mejor es más grande que la de los otros dos. El 8% de la facturación de 50.000 euros que ha hecho la empresa son 4.000. Usuarios calificados para este bono, 2.000, solo sois dos personas los que estáis calificados para este bono. Ganancia del bono diamante, 2.000 por usuario. Ahora, ganancia de los bonos zafiro, esmeralda y diamante. Bueno, antes he puesto un ejemplo con el zafiro, que salían 200 euros al mes, más la parte que te toca del bono esmeralda, que serían 250, más la parte que te toca del bono diamante, que serían 2.000. Pues este mes te llevas 2.450 euros, aparte de los puntos PA, ¿vale? O sea, el ver los anuncios todos los días, aparte del bono pool, si optas a ello, aparte del bono de participación, si te gusta jugar a comprar participaciones y siempre sacarle una rentabilidad. O sea, que vamos a ver, que hacerse aquí con... no vamos a tirar tampoco flores, pero que sacarse un jornal medio de por encima de 1.500 euros, trabajando un poco, no vamos a tardar más de dos o tres meses, ¿vale? Y si eres listo, aprendes un poquito y a los clientes intentamos hacerlo, como dijéramos, fieles, o sea, con un año o seis meses de permanencia, ¡buah! Te puedes hacer una cartera que te digo yo que a lo mejor en navidades te pegas todo el mes de diciembre y todo el dinero sin trabajar porque tu cartera ya te da los suficientes beneficios para tener esa libertad. ¿Vale? Es decir, oye, que solo trabajo por las mañanas o solo voy a visitar a tres al día, ya no me calienta la cabeza, ¿vale? Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa. Este bono es súper, súper potente por el saldo comercio, es muy atractivo. Yo he hablado con unos cuantos comercios y es súper atractivo, ¿vale? Pero tiene que haber gente con ese saldo para poder gastar. Entonces, no nos podemos olvidar de hacer red que quiere hacer el negocio tradicional de ViewClickCast porque es la gente que también va a tener muchísimo saldo comercio, ¿vale? Para poder gastar en esos comercios. O sea, debemos de no parar de prospectar a gente, aunque bajemos un poquito el ritmo, porque a lo mejor nos es más factible el hacer cliente a una empresa o a un negocio, ¿vale? Pero ese negocio también va a decir, bueno, si yo te contrato esto, ¿quién puede venir y pagarme con ese saldo? Entonces, si no tenemos mucha gente así, hay que ir un poquito compensado en las dos partes, ¿de acuerdo? Porque contra más gente pueda gastar ese saldo en ese comercio, el comercio más te va a firmar, ¿de acuerdo? Y va a firmarte en vez de, a lo mejor, el cashback de 300 euros al mes, igual te firma el de 1.000 porque sabe que hay, en vez de 30 personas, hay 200 que se van a gastar ese saldo en el comercio que se adhiera, ¿vale? Que a lo mejor no me hace falta una impresora o un portátil nuevo, pero si lo puedo comprar con ese saldo, pues no me duele en el bolsillo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Os ha gustado la conferencia de hoy? Hoy se me ha largado, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, que espero que os haya gustado, espero que cada vez tengáis más información. Ya os digo que en todas estas cositas de, sobre todo del business team y todo el saldo comercio, me voy a encargar personalmente de hacer formaciones. 50 y 50, no, no sé los PDFs cuando estarán actualizados porque todo esto los he hecho yo. Sí que sé que Santi tiene, porque va a haber una sección incluso para hacerse tarjetas de visita, van a estar prediseñados, va a estar todo, ¿vale? Va a ser una flipada, pero no puedo decir cuándo... No, nada, no sé cuánto vale el PA este mes, estoy igual que tú, quedan dos horas para que cierre. No lo sé, mañana saldrá el PA, estamos todos igual, pero no nos hagamos ilusiones, este mes ha sido un poquito flojo. Por eso también tanto cambio, ¿vale? O sea, queremos darle a los usuarios, me incluyo, ¿vale? Yo también quiero recibir lo que realmente creo que me merezco por hacer un buen trabajo. Y para eso hacían falta una serie de modificaciones y creemos que estas pueden ser perfectas, ¿vale? Entonces, Denis, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, ¿vale? Si tienes promoción con respecto... No, promoción no va a haber. Denis, lo que tienes que hacer es... Uno, sacarte una cuenta con dos ClickPay. Si la tienes, léete todo bien porque hay una manera de sacar una tarjeta de crédito, ¿vale? En la que vas a poder retirar tus ganas. Ahora, si no has retirado todavía nada, ¿vale? Lo que tienes que hacer es, con todo el saldo disponible que tengas ahora mismo, es dejarlo ahí quietecito y empezar a jugar a la parte de bono de participación. Porque puede ser que con un Basic y con tu bono de participación, ¿vale? En cuestión de, a lo mejor, mes y medio o dos meses, tengas lo suficiente para poderte comprar un Pro o, quién sabe, si a lo mejor un premio. ¿Vale? Y entonces, a lo mejor, no necesitas sacar dinero de Argentina para que se vaya a España. Ahora, eso sí, después, lo que tienes que hacer es sacar el dinero por dos ClickPay y con tu tarjeta ir a un cajero y retirar. Eso yo creo que allí no habrá ningún problema en retirar con tarjeta. Pero por mediación de que tienes ese dinero en la pasarela de pago de dos ClickPay. ¿Vale? Creo que va a ser la mejor idea. De todas, eso tenía pensado Juanma, además ya vengo por ahí consiguiendo dólares. Pero que si no, si no quieres, bueno, a ver si lo quieres hacer y comprarlo y tal, ¿vale? Si no, intenta jugar, obviamente queda un mes, ¿vale? Pero intenta jugar con el tema de bono de participación, con todo el tema que empieza del pool y todo eso, a ver si eres capaz de conseguir algunas de estas bonificaciones nuevas y para empezar, a lo mejor, el mes de agosto, sin haberte sacado dinero de tu bolsillo, simplemente con el disponible que tienes en el backoffice. ¿El bono de repartición se puede comprar lo que uno quiera? No, Charo, en función del public pack que tienes. Si tienes, creo que lo he puesto antes. Mira, aquí lo tienes. Te lo voy a enseñar. Charo, ¿qué public pack tienes tú? Igual que Dennis, por ejemplo, tiene el BASIS, podría comprar 70 paquetes. Dennis, con todo el saldo disponible que tengas, con todo el saldo disponible que tengas, si te es difícil de enviar, compra paquetes para poder multiplicarlo. Charo, tú tienes un premio, ¿vale? Tú puedes comprar hasta 300 paquetes. Ahora, a partir de, no, no quiero deciros seguro mañana, ¿vale? Porque no me quiero pillar los dedos. Pero, a partir de que empiece esto, ¿vale? Y si es a partir de mañana o el viernes, Santilla lo dirá en la Confe. Cada vez que tú promociones a una persona nueva que compra un paquete, tu límite se incrementará. O sea, Charo, como veis aquí en la imagen, premium, 300, ¿vale? El incremento, en la columna de incremento es, si buscas a un BASIC, podrás comprar 7 extras a tus 300. Si encuentras a un PRO, podrás comprar 21 extras a tus 300, ¿vale? Todo va en función de también la red que vayamos haciendo. Para que encima, oye, pues, si 300 por 1, imaginaros por 2. Ostras, pues son 600 ya, pero es que si puedo comprar 330 por 2 es más. A más paquetes, mayor ganancia, porque multiplicas más paquetes por lo mismo, ¿vale? ¿Está claro, Charo? Sí, sí, a ver, 300 va a ser tu máximo. Tú puedes comprar 1, ninguno, 25, 40, los que quieras. Digo, como tope, como tope, ¿vale? Serían 300 para un premio. Siempre y cuando uno haga red. A partir de cuando se empieza a hacer red, ese, ese... De todas maneras, Santi me ha enseñado el backoffice, que va a ser nuevo, y nos lo va a marcar. Va a poner cuántos tienes como límite por tu pullipack y cuántos tienes como límite según tú vayas haciendo tu red grande. Te va a poner límite de paquetes que puedes comprar, tanto. Entonces tú ya con eso ya, coja lo que quieras. ¿Vale? Y, Denis, lo ha dicho, intenta tener el máximo posible de dinero en... Bueno, el máximo, ¿vale? Tienes un básico, hasta 70, ¿vale? En el bono de participación, ¿vale? Para jugar, porque eso se puede multiplicar. Y entonces a lo mejor puedes empezar a extender de paquete a lo mejor sin tener que mandar mucho dinero de Argentina a España. Va a ser más fácil, dos clickpays, tarjeta de dos clickpays, y que manden de España dinero a Argentina. Eso casi siempre funciona mejor que sacarlo de allí. ¿Vale? Bueno, chicos, si no tenéis ninguna pregunta más, por mi parte ha sido un placer. Y, en principio, no sé si nos vemos mañana con el tema de la de semana o el jueves, no estoy totalmente seguro. Mañana sé que seguramente vendrá Santi aquí y comeré con él. Así que, contar conmigo para que necesitéis, que tenemos información de primera mano, ¿vale? Y, nada, vamos a pegarle fuerte que tenemos negocio para rato, ¿vale? Van a haber muchos que ahora se ríen que después acabarán entrando, ¿eh? Y más cuando empiecen a haber estas comisiones. Bueno, venga, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por haber estado. Chao.